Bueno, complicado, difícil, divertido, complejo, tuve de todo, porque a lo largo de ese año, pues, casi un año del proceso completo, se dieron muchas cosas interesantes. Y yo me siento satisfecha, nerviosa, como primeriza, porque hicimos muchas cosas nuevas en este disco y pues ahora ya deja de ser mío, ya deja de ser un proceso personal, privado, para ser del público. Y al final, ese es el propósito de eso. Topimamerio. ¿En serio le dio eso? Bueno, dijo su esposa y tú. Ah, bueno, ya me estaba raro a mí. Exacto. Y que urgía una generación de relevo de intérpretes femeninas. ¿Tú crees que eso no está comenzando a darse, que no existen...? Mira, yo te voy a decir una cosa, es que nadie es relevo a nadie. Yo creo que cada cual debe traer su propio librito. El mundo en el que yo me desarrollé cuando yo estaba en los zapatos de, por ejemplo, en el caso de I.O.S. de su fichazo, era otro, ¿verdad? Son otros lenguajes, son otras oportunidades, es otro orden que se da para el desarrollo o la ausencia de desarrollo. Siguiendo esa línea de no es fuerte, en el caso de I.O.S. sería la persona que vivía a veces y acabo estando en una situación como esa. Bueno, si me tocara decirlo, sí. O sea, yo no creo que yo soy una persona exclusiva. O sea, no quiere decir que yo voy a ser la que siempre voy a decir, voy a arrancar de aquí. ¿Entiendes? Porque yo, por mi experiencia, he vivido las dos cosas, ¿verdad? He vivido las dos caras de la moneda. Pero sí he aprendido que siempre es valioso, que el amor no es suficiente, y que uno tiene que tener, a veces por amor, ¿verdad? Hay que tener la valentía a veces de poner un punto final a algo que no es justo. Después de haber agotado todas las posibilidades de negociación, ¿verdad? Hay veces que hay que decir, hay que tomar esa decisión, de poner el punto final. Y hay que tener fuerza, porque duele, o sea, estar ahí duele, pero duele más decir adiós. Las vivencias personales siempre se usan, o sea, siempre se usan. Pero como yo te he dicho en otras ocasiones, mi trabajo musical no es un trabajo autobiográfico. Sí yo utilizo mi propia vivencia, mi propia experiencia, para ahondar, para sentir lo que estoy cantando. Yo soy una mujer muy intensa, yo creo que lo sabe. El video fue bien interesante, es como el video aquí en Puerto Rico, el que Israel lo dirigió. Y es un concepto abstracto de lo de la más fuerte, porque lo que se representa es ese conflicto, ¿verdad? Esa tormenta que se da cuando uno tiene que tomar la decisión de seguir adelante o de romper una relación. Y él la quiso ilustrar a través de estas grandes ventoleras, y esta lluvia, ¿verdad? Esa tormenta que te abate, que te castiva. Y pues, son momentos de oscuridad, donde el tedio y la rutina te ahoga. O sea, yo uso tres parejas. Una pareja que tiene que ser más grande, una pareja joven, y una pareja de dos muchachos. Y todo se llevó a cabo con el elemento del agua, con eso del agua. Y estaba riquísima, esa pesquisa está espectacular. Estaba deliciosa. Hola, soy Elita Nazario, y quiero invitarte para que me acompañes a todos los InStores que vas a ver por aquí. Te voy a estar esperando con los brazos abiertos, para saludarte, para darte un beso y un abrazo. Y sobre todo, para que compartas conmigo este momento especial de mi nuevo día. Te espero.